Todo lo que se pactó en el punto 2 realmente es conveniente para Colombia, es conveniente para Colombia. Mayor participación, mayor vigilancia sobre la financiación, mayor pulcritud en el ejercicio del sufragio, una democracia más amplia, más incluyente. Discutimos muy largamente el papel de los movimientos sociales, dijéramos ese es un elemento nuevo. El escenario de la democracia representativa en todo el mundo ya no se limita a los partidos que buscan el voto. Los propios movimientos sociales han ido haciendo irrupción en el escenario de la política. Algunos de ellos incluso albergan o promueven intereses particulares. Hay una serie de discusiones de carácter moral en el mundo que van desde los temas de configuración de la familia, de la identidad sexual, de la ecología, de los derechos de los animales. Es decir, hay una agenda contemporánea mucho más amplia que no se limita a los partidos formalmente organizados. Por eso abrimos la puerta a la presencia de los movimientos una vez se logre el acuerdo final, repito, sobre la base de un estatuto de los movimientos sociales que implique un diálogo permanente entre la sociedad y quienes tienen reclamos o insatisfacciones. Diálogo permanente que implica que también de parte de ellos deben respetar los derechos de quienes no están alentando sus causas. Pero la solución no es la simple represión, sino un esquema de seguridad humana mucho más amplio con un fundamento en una preservación del orden democrático que no impida la manifestación, la protesta, la insatisfacción. Luego tocamos el punto sobre narcotráfico, donde hubo realmente unas decisiones importantes. En primer lugar, las FARC expresamente y de manera textual se comprometieron a romper vínculos con esta actividad, cualquier vínculo que tuvieron en el pasado, que ellos alegan, se explican en términos de la financiación de la rebelión. Esa es la posición de las FARC. Sus vínculos ocurren por razón del propósito rebelde. Pero aún reconociendo esto, reitero, han tomado la decisión de romper vínculos con ese tipo de actividades delincuenciales y cooperar con el Estado en la superación, además del problema mundial de las drogas, lo cual también permitió actualizar la agenda en términos, por ejemplo, del consumo, con una visión mucho más de salud pública y menos represiva. Todo esto, claro, tendrá lugar cuando se firme el acuerdo final. Nunca dejo de recordar que nada está acordado hasta cuando todo esté acordado. Realmente el acuerdo es uno solo e integral. Pero, evidentemente, además de esta declaración del punto de narcotráfico, pues en el llamado fin del conflicto es necesario precisar en concreto cuál va a ser el comportamiento de las FARC en esta materia. Pero la buena noticia es que el 10 de julio comenzó un proceso de sustitución voluntaria de cultivos en el municipio de Briseño, en Antioquia. Allí había tenido lugar ya un proceso de desminado conjunto entre un batallón del ejército colombiano y fuerzas de las FARC para el desminado. Y ahora estamos utilizando ese mismo territorio para un plan piloto de sustitución de cultivos. Es un plan que se basa en compromisos del Estado, de apoyo a los campesinos, compromisos por parte de la comunidad de dar el paso voluntario de suprimir los cultivos ilícitos y un apoyo de las FARC para que entre el Estado y la comunidad esos programas tengan cumplimiento y tengan éxito. La idea de la sustitución de cultivos no es nueva, nosotros no queremos pregonar originalidad en esto. Lo que es nuevo es que pueda hacerse sin conflicto, porque estos esfuerzos del pasado generalmente fracasan porque el conflicto impide que tengan feliz término. Este plan piloto acaba de comenzar y nosotros creemos que es como una primera visión anticipada de lo que debería ser el posconflicto en Colombia. Y también se tomaron decisiones que priorizan la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, pero haciendo la salvaguardia de que si una determinada comunidad no acepta voluntariamente dar el paso de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, el Estado se reserva el derecho de la erradicación forzada, preponderantemente manual. Y este también es un elemento de carácter importante. Sin embargo, el Estado, nosotros hicimos la reserva de que en ciertas condiciones excepcionales el Estado mantenía la posibilidad de fumigar, por ejemplo, en aquellos sitios donde no había realmente comunidades, sino en las extensiones de carácter agroindustrial de la coca, por ejemplo, donde no hay con quién hablar, o donde hubiera resistencia armada. Ha ocurrido que simultáneamente en Colombia, por decisiones de carácter judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, también se ha tomado la decisión de no acudir a la fumigación. Entre otras cosas, de manera malintencionada, se dice que nosotros en La Habana entregamos la fumigación y realmente fueron dos fenómenos paralelos que no tienen nada que ver. Y por el contrario, repito, cualquiera que le dé el acuerdo lo que encontrará al revés es que el Estado dejó abierta la salvedad de la fumigación en lo que se pactó en La Habana. Ahora bien, el otro tema ya resuelto, siempre, claro, hay pequeñas posibilidades de discusión más adelante de los puntos que llamamos pendientes, pero el gran tema resuelto es el punto quinto, víctimas. Este es un acuerdo que se basa en las víctimas y en la protección de los derechos de las víctimas, que en ese sentido no tiene antecedentes en Colombia. Los acuerdos que se han hecho en Colombia pretermitieron por completo las víctimas, particularmente el que nos correspondió en el 91, y aquí veo caras amigas precisamente, pues dijéramos que la presencia de las víctimas fue una presencia silenciosa. Hubo procesos con el grupo que dejaba las armas para establecer sistemas de incorporación, de solución de los problemas que agobiaban a quienes dejaban las armas, pero el contexto general de la victimización no fue asumido. Aquí el centro de gravedad de lo que discutimos en este punto fue la trilogía clásica de verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición. Para lo cual se creó una comisión de la verdad que es requisito, asistir a la comisión de la verdad es requisito para obtener soluciones ventajosas en el sistema de justicia transicional, la jurisdicción especial para la paz. Se crea esa jurisdicción que está compuesta por órganos ad hoc, transitorios, netamente transitorios, para asumir la totalidad de los delitos cometidos con ocasión del conflicto y resolverlos de manera definitiva en una decisión que sea después incontrovertible y que le dé seguridad jurídica a todos. Y digo a todos porque la jurisdicción especial para la paz cubre a todos los responsables, no solo los de las FARC, también agentes del Estado que hayan transgredido la ley o terceros que hayan contribuido a financiar graves crímenes internacionales, también tendrán que responder. Luego es una jurisdicción que recoge todo el conflicto, todos los actores del conflicto, establece incentivos para soluciones de carácter judicial menos drásticas que la justicia ordinaria, pero sobre la base de verdad y reparación, el que asuma su responsabilidad y repare, va por un camino que le permite unas sanciones menos gravosas que el que no y en la medida en que actúe, dijéramos, pretermitiendo la invitación que el Estado le hace, tendrá sanciones clásicas privativas de la libertad en régimen intramural carcelario durante un determinado número de años. Entonces, el conjunto debemos mirarlo de esa manera. A veces hay demasiada discusión en Colombia sobre el tema de la llamada impunidad, de en qué consisten las sanciones restrictivas de la libertad, etc. Nosotros siempre pedimos que el análisis sea un poco más amplio, hay que entender que este es un sistema, cada parte sirve al todo, el elemento justicia, la jurisdicción especial para la paz, es uno de los elementos que va de la mano de la verdad de la reparación. Es ese conjunto con garantías de no repetición el que debe propiciar un clima para la reconciliación. Siempre decimos, el perdón es una decisión individual. Cada colombiano verá si perdona o no, ese no es un tema del Estado, pero el Estado sí tiene la obligación de generar condiciones para buscar la reintegración y la reconciliación entre los colombianos y esa es la razón por la cual justamente estamos aquí hoy. Y por último, ya lo mencioné, el 23 de junio logramos un acuerdo, ya lo he dicho, no voy a repetirlo, sobre las reglas para el cese del fuego, sobre el proceso de dejación de armas y un esquema robusto de garantías para quienes dejen las armas, quienes las farargullen y con razón que dar este paso genera unos riesgos para ellos. Y nosotros también decimos, a su vez, que la población también tiene que ser protegida de cualquier uso de la violencia contra ella. Por lo tanto, es como una especie de trípode, cese de fuego, dejación de armas y garantías. Pactado ya, y lo repito, a la espera de que firmemos el acuerdo final, que es el día del cese del fuego, si no se logra antes, y el comienzo de un cronograma que terminará en la dejación de armas a Naciones Unidas, integrante y presidente, dijéramos, de ese mecanismo tripartito de verificación y monitoreo. Por último, están pendientes dos discusiones del punto sexto, que son la refrendación y la implementación. El tema de la implementación lo estamos acometiendo ahora. Hay una especie de hilo conductor entre el punto de fin del conflicto y una implementación donde también el papel de la reconciliación y de la reintegración es básico. Hay como una especie de puente continuo para crear programas de desarrollo en los territorios para que la paz territorial sea una realidad, para que las FARC sin armas se integren a la ejecución de esos planes que se harán, sobre todo, con un fuerte acento de participación comunitaria. Y en cuanto a la refrendación, y ya con esto termino para no fatigarlos, me limitaría a decir lo siguiente. Un asesor internacional del gobierno un día me dijo, ¿para qué pactaron eso de la refrendación? Eso es un problema, mire todas las dificultades que están afrontando ustedes. Eso no era necesario, bastaba un acuerdo entre las FARC y el gobierno. Y el gobierno es el que tiene la facultad constitucional de negociar y después el Congreso a adoptar a las leyes a que haya lugar. Le dijimos, no, usted está tremendamente equivocado. Es el calado, las disyuntivas morales que tiene que asumir el pueblo colombiano y que tiene al frente, tienen un peso tan grande que nosotros creemos. Gracias.